En los años 2017 se fue Toledo del Perú y de un proceso de extradición también larguísimo, dilatado especialmente por la cantidad de abogados que pudo contratar Toledo, parece que la suerte está echada, parece que la suerte está echada y esta mañana se ha conocido o este día se ha conocido que el juez Hickson ya dispuso que el señor Toledo se entregue a la justicia, a la policía, como decíamos antes de la cuña, este viernes a las 11 de la mañana. Le preguntó a la abogada Goldman que acompañaba a Toledo si ellos pensaban pretender o apelar nuevamente a la corte de apelaciones y la abogada dijo, no, no tenemos planeado buscar ningún aplazamiento más. Ustedes acaban de escuchar a Roberto Su, quien también ha confirmado ya la entrega de Toledo, él tendrá que esperar detenido en el penal de San Mateo, esto en San Francisco, en California, pero también se refirió Roberto Su al estado de salud de Alejandro Toledo, que fue incluso un petitorio que se hizo en la audiencia de hoy. Se dijo, el señor Toledo tiene citas programadas para la próxima semana con su psiquiatra y con su oncólogo. Así de delicado, según Roberto Su, se encuentra Alejandro Toledo. Su estado de salud es una persona convalesciente de un cáncer, él lo ha dicho, y es una persona que tiene varias enfermedades acreditadas con unos tratamientos que vienen de muchos años, tiene todo un historial clínico en los médicos de California que lo atienden. Hay algunas enfermedades que tienen cuatro, cinco, seis años, hay otras que son un poquito más antiguas, y hay algunos diagnósticos que tienen dos, tres años. El presidente Toledo tiene un tratamiento que le hace consumir entre 11 y 13 pastillas diariamente. Eso es lo que ha dicho el abogado y es por eso que habían pedido el aplazamiento para el día 25, sin embargo, no, incluso se ha determinado ya extraoficialmente que será el penal de San Mateo que es el que aloja al expresidente Alejandro Toledo hasta que las coordinaciones con las autoridades peruanas se concreten y pueda ser trasladado a nuestro país. Vamos a ver en cuánto tiempo ocurrirá, pero sin duda será más corto de lo que habíamos anticipado en un inicio. Ahora,